¿Se justifica el Congreso de la República? Columna de Rafael Gómez Martínez Quienes dirigen el país exhiben una tendencia general a no comprometerse, a no correr riesgos El señalamiento de un objetivo de generar un contrato tácito entre quienes tienen la audacia de demostrar la posibilidad de un logro y el anhelo de sus gentes que andan buscando precisamente eso que muestren la posibilidad de una acción productiva, la viabilidad de un Congreso sintonizado con el sentir popular A su vez el pastor Sade en el programa de Vicky Ávila de la revista Semana planteó la necesidad de cerrar el Congreso de la República teniendo en cuenta que se encuentra de espaldas al poder popular que eligió el actual presidente Gustavo Petro Lo que no comenta el pastor Sade es que la mitad de la otra Colombia que no eligió al desgobierno Petro Cabos también se encuentra representada en ese mismo Congreso Bueno, sin el Partido Conservador, claro está Diría mi abuela Petrona Gómez, mujer de carácter recio y vehemente De pastores cristianos y arzobispos estilo mejor Monseñor Rubiano Líbranos señor de todo mal. Amén De tal forma que terminó la segunda legislatura del primer año del desgobierno del Petro Cabos en sus diferentes formas de lucha el cual sigue su curso normal similar al SIGMAR-1 pirata que implosionó buscando el Titanic El balance del Congreso de la República se puede resumir en dos actos Durante la primera legislatura cuando existía el adulto mayor el doctor José Antonio Campo y el pacto de gobernabilidad se encontraba aceitado por el inefable Roy Barreras Se podría comentar que habría cierto aire de tranquilidad a pesar de la presentación de su nefasta reforma tributaria progresiva que aprobó el mismo Congreso que pretende cerrar con vehemencia ahora al pastor Sade El segundo acto es la hora donde se presentó la implosión del Congreso y sus diferentes formas de lucha terminando hundiendo con multitácnica los principales proyectos de la agenda legislativa Ahora bien, se presenta una tregua de un mes porque el próximo 20 de julio se abre la tercera legislatura Veremos con qué discurso para atizar la hoguera Saldrá el señor Petro con su lápiz en la mano derecha y su brazo izquierdo en el atril Ya el ex senador Velasco del Partido Liberal en minúscula quien se oponía radicalmente al incremento progresivo de los precios de la gasolina durante el gobierno Duque anunció que buscarán nuevos acuerdos con todas las bancadas con el fin que se obtenga un verdadero compromiso con los proyectos que se presente el gobierno Petro Ante lo cual deberíamos preguntarnos con qué sorpresita nos saldrá el Partido Conservador también en minúscula, alejado del sentir popular de sus bases como diría el amigo Ciro del anhelo de sus gentes que desean ver a un partido conservador sin compromiso alguno con este desgobierno amoral y corrupto del Petro Cabos Se justifica el Congreso de la República como símbolo de la democracia si vimos como las dos legislaturas pasadas los partidos políticos menos cambio radical y en algunos momentos el Centro Democrático perdieron su razón de ser que era la representación de sus bases para limitar los poderes del monarca de turno hablando del Centro Democrático mención de honor a los representantes Andrés Forero, José Jaime Schatiky y Polo Polo por su valerosa posición quien debería cesar las hostilidades debería ser el mismo Petro Puntilla, felicitaciones a los hinchas y directivas de millonarios muestra que si se puede montar un proyecto deportivo a largo plazo en Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!